A veces pensamos que no estamos bien, que en las situaciones no podemos vencer, pero yo permanezco fiel. Subimos montañas en el camino, altas y bajas podemos tener, pero alguien, paso a paso nos mantiene fiel. Siempre fiel es amor, siempre fiel, tu conquistador es siempre fiel. El conquistador es siempre fiel, siempre fiel es amor, siempre fiel, tu conquistador es siempre fiel. Pruebas tienes tú, pruebas tengo yo, pruebas todos tendremos, pero nos mantenemos fieles, siempre fiel es como Dios. Subimos montañas en el camino, altas y bajas podemos tener, pero alguien, paso a paso nos mantiene fiel. Siempre fiel es amor, siempre fiel, tu conquistador es siempre fiel. Conquistador es siempre fiel. Uh oh oh oh, uh 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 oh oh, conquistador es siempre fiel Siempre fiel es como Dios, siempre fiel, uh oh oh, conquistador es siempre fiel Siempre fiel es como Dios, siempre fiel, uh oh oh, conquistador es siempre fiel Siempre fiel